El plan era salir a la venta en julio y cumpliendo con ello es que hacemos este anuncio para estar a la venta en la última semana de julio. Nuestras expectativas son muy altas y creo que la respuesta de nuestra difusión no me dejará mal frente a la oficina en Estados Unidos porque por ahí tengo un reto interno que buscaremos romper el récord en el que Inglaterra ha vendido sus partidos. Como se quisiera tener un estadio con 10 veces la capacidad del Azteca, pero desgraciadamente no se tiene. Sin embargo tenemos un estadio icónico que nos abre las puertas, que ha sido muy proactivo en este sentido y que afortunadamente para todos nosotros en este año de remodelación del mismo, todas las necesidades que la NFL tenía fueron claramente atendidas, recibidas y se está haciendo un trabajo extraordinario. El campo del Estadio Azteca cumple con todas las necesidades para el juego del 21 de noviembre. No, el Estadio Azteca está en esa fase final para determinar exactamente el número de asientos con los que contaremos para el 21 de noviembre. Por eso te menciono el rango de entre 80 y 85 mil. No nos perjudica, al contrario, es un trabajo de expansión de la liga a nivel internacional. Si se está hablando de un posible juego en China, todavía no se sabe cuáles son los equipos, pero es parte del trabajo que estamos haciendo como área internacional de NFL. De alguna manera lo que estamos haciendo en México viene a beneficiar lo que se quiere hacer en China y la oficina de NFL en China. No, no puso condiciones la NFL. Lo que nosotros pedimos era que las necesidades que tenemos para desarrollar un juego pudieran ser satisfechas y están siendo satisfechas de manera superlativa con estos nuevos vestidores que se están construyendo para recibir a jugadores de fútbol americano. Los vestidores que el Estadio Azteca tiene para jugadores de fútbol, soccer, son muy buenos, pero no son suficientes para jugadores de fútbol americano. Y lo que el Estadio Azteca desarrolló para cubrir esa necesidad para nosotros es extraordinario. Es un trabajo que al día de hoy te puedo clasificar de fantástico. Yo creo que la ecuación ya está dada. Yo creo que tenemos una gran afición y una muy buena mezcla en términos de edades, niveles socioeconómicos, género. Hay muchas mujeres que siguen la NFL en México. Y creo que estamos tratando de darle la oportunidad a todos para poder asistir al juego o seguirlo en algún punto de reunión, como lo mencionaba yo también en la conferencia.